Hola, hoy yo tengo un discurso de demostrar cómo hacer los pantalones o aquí. Primero, ¿necesitan ir a la tienda de Drift? Prefiero Goodwill. Creo que es mejor que otras tiendas. Necesitan las tierras y los pantalones. Antes de agotar los pantalones, necesitan lavar los pantalones. Si necesitan pintar estos pantalones, como estos. Necesitan ir a una tienda como Walmart. No sé que otra tienda tiene la pintar que necesitan. Tienen los polígrafos de pintar y también estos. Tienen muchos colores. Tienen muchos colores. Yo tengo, ¿neces? Si quieren unos pantalones como esto. O también como este. Este es más grande que estos. Los pantalones como estos. Y, ah, 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 ah. Necesitan las cajeras. Abrir como este. Y, uh, ah, 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 ah. si es plana toma esto ahora toca toma este pero tenga cuidado de no coparse cuando hacerlo puedo hacer esto aquí esta es mas facil si quieren pintar es mas facil tambien es es como cuando escriben como este si quieren aguerros grande necesito cortar como este agregar los pantalones como este y cortar y cuando lavar los pantalones cuerdas blancas aparecieron como estos grandes y largo cuerdas y creo que es todo gracias espero que hayan disfrutado adios adios también chau cosa chau 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 Gracias.